¡Songo Manía! ¡Songo Manía de Nietzsche! Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no sé qué me ha pasado mi amor No me encuentro explicación al destino Más allá que la puesta del sol Cuánto quisiera ser la calma Que tu cuerpo hermoso abraza Sentir tus manos Tu perfume que mi mente se consume Cuánto quisiéramos verte parada Cada mañana en mi ventana Salir volando contigo Ey, ay, 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 yo no lo he como si el mundo fuera mío ¿Qué me ha pasado contigo? Yo no sé Yo no sé qué me ha pasado, mi amor Ay, con mi corazón no sé qué hacer No encuentro explicación al destino No tiene explicación, no Más allá que la puesta del sol Corre, no te detengas, es que no te das cuenta ¿Cómo te pienso, nena? Mi sentimiento huela Es tu mano en mi pecho, quiero que des por hecho No existe en esta tierra, nadie que así te quiera ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué me ha pasado contigo? Yo no sé qué me ha pasado, que tengo el corazón roto Me estoy volviendo loco, poquito a poco ¿Qué me ha pasado contigo? Y es que tú me haces falta, tú no ves cómo me tienes De aquí para allá, de allá para acá, yo no puedo más Oye, rubia, das un like Y lo voy a subir a la red de social Pa' que tú veas cómo va, te quiero para mí Ay, pa' que tú veas cómo gozo Y lo voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale, te quiero para mí Ay, yo te quiero para mí Cuando te veo bailando en la macumba del canto Y lo voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale, te quiero para mí Pa' que tú veas cómo vale, ay, yo lo subo en el Facebook, en Twitter, en WhatsApp Y lo voy a subir a las redes sociales Oye, mami, pa' que tú veas cómo va, te quiero para mí Titi, y voy a poner una foto en Instagram Y voy a publicar tu foto en la prensa Con ampliación o sin ampliación Marilu, lo importante es que seas tú O mi muchacha Busqué la soledad Junto al mar Me fui a vivir Ay, marilu, ay, marilu Titi Me voy contigo pa' Cancún Oye, y dame acá la maleta Que me voy pa'l campo Y que me voy Y que me voy pa'l campo Ay, marilu, ay, marilu Pa' Cancún Me voy contigo pa' Cancún Me fui sonera Y dame acá la maleta Que me voy pa'l campo Y que me voy Y que me voy pa'l campo Ay, marilu, ay, marilu Me voy contigo pa' Cancún Mira Que me voy 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 Contigo Ay, marilu, ay, marilu Me voy contigo pa' Cancún Repite negra Que me voy 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 Mamá Ay, marilu, ay, marilu Me voy contigo pa' Cancún Gracias por ver el video.